El primero de mayo, Día Internacional del Trabajo, salimos también a respaldar al gobierno del cambio por ser el primer gobierno popular en dos siglos para celebrar la reforma pensional y para pedir otras reformas fundamentales como la laboral. Esta atmósfera de cambio y progresismo ha estado marcada por prácticas y comentarios retrógrados que vienen dentro del mismo partido de gobierno. Es lamentable escuchar cómo algunos militantes reducen las críticas políticas a simples chismes de mujeres o cómo los audios filtrados se expone en términos despectivos hacia otras poderosas. Estos comportamientos de otros tiempos son actos de discriminación contra las mujeres y una incoherencia en el marco del cambio que estamos proponiendo porque sostienen las estructuras del poder machistas que impiden que la equidad real sea alcanzable. Reconozco que no todos los hombres en el gobierno incurren en estos actos y comprendo además que la discriminación y el machismo son males heredados culturalmente en todos los niveles sociales y políticos. Eso significa que la mayoría discrimina sin saber lo que dice. Triste. El gobierno del cambio y el presidente Petro debe saber que es desde nuestra posición como mujeres de izquierda que hemos alcanzado la autonomía y el valor de nombrar lo que está mal, que debemos exigir un cambio que nos incluya con integralidad. Hago un llamado al gobierno del cambio para que realice una revisión crítica, sincera y profunda sobre las prácticas de sus militantes hacia las mujeres para establecer mecanismos que no solo denuncien, sino que sancionen y erradiquen estas conductas, fomentando un ambiente político en el que la igualdad de género no sea solo un discurso. Café Picante.